Pagaron 2.385 soles por 4.500 ladrillos, pero al contarlos les faltaría 2.612. Eden, de 27 años, y Gloria, de 34, manifestaron haber sido estafados al momento de comprar ladrillos mediante Facebook. Los agraviados indicaron que el 23 de febrero compraron 4.500 ladrillos, pero al momento de contarles faltaría 2.612. Asimismo, el 11 de marzo solicitaron al número 949-09-9734, que se encuentra colgado en Facebook como Venta de Ladrillos, 4.000 ladrillos, faltándoles nuevamente 1.975, manifestando que las personas implicadas se encontraban en el pasaje Marcavalle en el barrio Auray. Personal policial se dirigió a la dirección, logrando detener a la presunta banda criminal Los Ladrilleros del Mal, la cual estaría integrada por Michael Cuyutupalazo, de 32 años, Vladimir Lenin Buendía de la Cruz, de 44 años, a quien se le encontró 2.100 soles y un celular, Richard Cuyutupalazo, de 35, y David Edgar Avila Pariona, de 34 años. Asimismo, se incautó un vehículo de placa BW6C-866, así como la incautación de 2.025 ladrillos de 16 huecos, marca imperial. Siendo trasladadas las personas involucradas a la Comisaría de Cajas en calidad de detenidos. Al parecer, estas personas estafarían y captarían a sus víctimas mediante Facebook. Se hace extensivo a las personas que fueron víctimas de hechos similares a apersonarse a la Divinca y Huancayo, a fin de formalizar la denuncia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!